¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo se están pasando el día de hoy? Espero que tenga un excelente día, como siempre se los deseo a todos ustedes Y hoy vamos a estar hablando de los productos que yo adquiero, dónde los consigo, dónde me sale más barato, dónde sale más rápido Dónde sale caro pero llega muchísimo más rápido Les voy a explicar cómo funciona todo esto cuando yo hago las bocinas o cuando hago algún proyecto nuevo Dónde consigo las cosas Porque mucha gente me dice, es que los links que mandas son de aquí, de México, a veces son de China ¿Dónde lo consigo más rápido? ¿Por qué no hay productos aquí en México? Les voy a explicar el por qué, cómo funciona y cómo es de que yo consigo todas estas cosas Así que, ¡vamos para allá! Aquí en mis manos tengo una caja de algunos productos que había adquirido desde AliExpress, desde Mercado Libre, Amazon, etc Vamos a hablar primero de los radiadores pasivos y les voy a explicar dónde conseguirlos o dónde salen muchísimo mejor Primero hablemos de los radiadores pasivos Aquí ya tengo, aquí en esta bolsita, tengo tres pares de radiador pasivo de 3 pulgadas Estos los había conseguido aquí en Mercado Libre cuando los publicaron Les digo que siempre hay que estar pendiente cuando publican radiadores pasivos De repente salen y de repente no Hay de diferentes modelos, a veces pueden ser cuadrados, ovalados, circulares, pequeños O sea, pues tienes que tener mucha suerte al conseguir los radiadores pasivos A mí me costaron 199 pesos los radiadores pasivos Baratos, realmente pues al precio que te lo venden en China Así que, no, bueno, sí un poco más caro, pero pues con envío y todo está súper bien En este caso, esta bocina yo la conseguí también en Mercado Libre Que también la dejaron de vender hace unos meses Que fue una bocina de 2.5 pulgadas O 1.5 pulgadas Realmente la descripción de la venta decía que era de 2.5, pero es muchísimo más pequeño Porque realmente una de 2.5 pulgadas es esto Entonces realmente la diferencia es este Este sí lo conseguí desde China Este me tardó, este lo compré por AliExpress Me había tardado aproximadamente un mes en llegar Venía otro, pero pues ya lo utilicé en otra bocina Que hice un cajón pequeño En ese se fue Pero realmente, pues de muy buena calidad En estos sí fueron un poco más caros Porque son de más pasivos Ya que tiene en la parte trasera como el rebote Entonces es más rígido Pero a la vez más flexible Y tienes mejores bajeos Entonces estos me costaron 200 pesos el par Si estuvieron caros, la verdad Pero pues vale mucho la pena Porque son de bastantes graves Es que hay radiadores pasivos que quiero que entiendan Entiendan, perdón Que tienen más fuerza de bajeo Y hay otros que no, realmente Pues el bajeo no se nota O sea, es muy poco Porque, miren, si se dan cuenta Para explicarles rápido La membrana de este radiador pasivo Es muy delgada O sea, realmente la suspensión de este radiador Es muy delgada Puede que no tengas muchos bajos La verdad O sea, va a ser muy poco lo que tengas de graves Realmente pues no No vale mucho la pena Una disculpa Me hablaron Entonces ya volví Bueno Les explicaba que el amplificador Por ejemplo Este sí lo compré En Amazon Prime Quiero destacar que Amazon Prime Está dando muy buenos precios De estos amplificadores Perdón Después me los ando echando a perder Ay Dios mío Me espanté Les decía que Estos amplificadores Salen a muy buen precio O sea, en AliExpress Están costando aproximadamente 100 pesos O sea, lo mucho En Amazon Prime Perdón Me costó 129 pesos Realmente la diferencia No es mucha Envío gratis con Amazon Prime Pues prefiero mil veces Porque en este te llega En dos días Máximo O sea, pues realmente La diferencia de un mes A dos días Pues sí es bastante Por otras cosillas Aquí que tengo Por ejemplo Este módulo Que nunca lo he abierto Este módulo que tengo aquí Que Espero no se haya roto No sé Tiene un plástico ahí Espero no se haya roto Bueno Este módulo Es un power bank Esto lo que hace Recargar Celulares Aparatos electrónicos A 5 volts Relojes inteligentes Lo que sean Y puedes conectar Desde una batería De 3.7 volts Hasta ¿Cuántas baterías se ponen? Creo que hasta 6, 7 O tú puedes poner Muchísimas Y pues va a ser De más miliamperes Pero Está chido Porque tiene pantalla Te indica la carga La descarga Tiene luz LED Por si quieres utilizar Como lámpara O sea, realmente Está muy barato Este lo compré En Aliexpress Por Que eran 59 pesos O sea, realmente Es muy barato Pues tiene pantalla LCD Está súper bien O sea, digo Hay cosas que sí Hay que entender Cuando compras productos Entonces ya les di un ejemplo De dónde he comprado Algunas cosas Ahora sí Yo les voy a dar Mi punto de vista ¿Dónde conviene Más comprar las cosas? Estoy investigando Mucho Realmente Si los encuentras En Mercado Libre A buen precio Cómpralos en Mercado Libre Porque pues El envío es muy rápido O sea, te llega mañana O el mismo día Dependiendo de dónde vivas O sea, ahí sí Es lo interesante De Mercado Libre Pero si quieres buscar Más barato Porque en Mercado Libre Tal vez lo consigas Más caro Esto sí Pues sí o sí Va a estar más caro En Mercado Libre Por el IVA O por lo que te cobra De intereses Cuando son productos nuevos En productos usados Normalmente No te cobran los intereses Entonces pues no Debería haber ningún problema En eso En Amazon Prime Cuando tienes El contrato de Prime Ahí te conviene Muchísimo comprar Los productos Los módulos Algunas bocinas Dependiendo de qué marca Modelo Porque tienen muchísima gente O proveedores Desde China Entonces pues Es realmente Rápido Pues se tarda Máximo Una semana Dos semanas Salgo mucho Se tarda muchísimo menos Que comprarlo directamente En AliExpress Lo que tiene de ventaja AliExpress Es de que te ponen Precios de proveedor Entonces tú Entre más elijas productos Más barato te va a salir Pero pues el tiempo De espera Es largo Y ahorita más Con lo de la pandemia En China Puede que se tarde Muchísimo más Aproximadamente A mí me tardan Los productos En llegar de AliExpress Un mes O dos meses Dependiendo de dónde Lo consiga Pues es cuando se tarda menos Tú puedes elegir Tipo de paqueterito Todo Pero sale muy caro Entonces siempre es conveniente Agarrar el Que vale 10 pesos 20 pesos Pero siempre te llega bien Simplemente que tarda más Otras tiendas Por ejemplo Shop ¿Cuál era La otra tienda De China? Ay Dios mío ¿Qué era? Wizz No recuerdo muy bien Este que empezaba con W Se me fue el nombre Antes compraba Y también módulos Pero ya no Prefería realmente AliExpress Porque tenía más variedad De módulos Amplificadores Bocinas Y pues sí Realmente Últimamente Yo los compro aquí en México Yo quiero enseñarles Los productos Lo más rápido posible O sea Los amplificadores Las bocinas De hecho Las bocinas Siempre he intentado Conseguir usadas Normalmente Yo no compro bocinas Nuevas Además de que No las encuentro Aquí en México Pues las pido Desde otro país Por ejemplo China O Estados Unidos Pero Sí Realmente Comprar las bocinas Prefiero Sacar de proyecto Ir a A la línea O a los puestos De compra Venta Y puestecitos Que venden un buen De tiliches En todos esos lugares Bueno Es que acá le decimos La línea de fuego Que es donde venden Todo De todo O sea Vas a encontrarte Equipos de electrónica Bocinas Eliminadores Juguetes De todo Te encuentras de todo También ahí se puede Conseguir todo esto Pero sí O sea Si quieres conseguirlo Lo más rápido posible Bueno Lo puedes conseguir En Mercado Libre Pero con un costo Más caro Si tú quieres esperarte No eres tan Impaciente Al comprar los productos Puedes elegir Amazon O Aliexpress O sea Pero si ya quieres Sacar muy buen precio Sin gastarte Mucho dinero Tu billetera Yo te recomiendo Aliexpress Porque pues Si te llegan O sea Es muy raro Que a mí No me llegara Un producto De hecho Me había llegado Una bocina Además Cuando hice Una bocina Un cajón grande Y no De verdad Funcionaba muy bien Eran bocinas Bastantes grandes De bobina Muy muy buena Y sonaban Muy chidos La verdad Pero pues ya Eso fue hace tiempo Pero si les digo Que es cuestión De elegir Donde quieres Comprar los productos Yo desde Mi punto de vista Pues yo los compro Últimamente en Amazon O Mercado Libre Alguno de esos dos Ya casi Aliexpress No lo uso Porque realmente Me choca estar esperando Bastante tiempo Porque es pérdida De dinero Para mis videos De YouTube Estar esperando A ver que sucede A ver que pasa con esto Pues no O sea realmente no Bueno Ahora si que si tienen Cualquier duda De donde compro Los productos Ah y por cierto Antes de que se me olviden Mucha gente me comentaba Cuando hacía las bocinas De que no enseñaba Los links O que de la nada Desaparecían los links Que ya no aparecía La publicación De los productos Que deberían de utilizar Y les quiero aclarar algo O sea realmente Yo busco el mejor precio Para comprar los productos O los módulos Lo que se ofrezcan Pero a veces Se venden tan rápido Que yo no veo En que momento Se actualiza el producto Y pues ya los vendieron todos Entonces cuando pase esto Busquen el módulo Por su nombre Ya sea en esa misma tienda Mercado Libre Amazon Pero siempre Chequate el mejor precio Y que tenga envío gratis Porque hay algunos productos Que los dejan A muy buen precio Y puedes agarrar más Que realmente es barato Yo siempre recomiendo Que cuando son módulos De carga Descarga Amplificadores Siempre compra dos Mínimo Porque tarde o temprano Puede que se te vaya Un cablecillo por ahí Y pues lo puedes quemar Entonces pues siempre Tengo un repuesto ahí Por si llegara a pasar algo Yo siempre hago eso O sea si compro un amplificador Compro dos Si compro módulos De carga y descarga Compro dos Porque yo sé O sea me conozco Que realmente a veces Por experimentar más Desoldo algunas cosas Desoldo los LEDs Y pues daño bastante El módulo con todo eso Porque no tengo La herramienta específica Y pues lo daño Al final Pero es una explicación Que yo les doy Entonces pues yo Me voy a despedir de hoy Muchísimas gracias A todos ustedes Nos estamos viendo Para la próxima Y se me cuidan Saluditos a todos ¡Suscríbete al canal!